Entramos desde acá, desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía. Hemos sido instruidos por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, para el día de hoy, en el marco de la cooperación internacional, en el marco de la solidaridad que caracteriza a nuestro pueblo y nuestro gobierno, enviar una ayuda humanitaria que va saliendo en un avión de nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana para el hermano país de México. Me acompaña la Ministra Silvia Sevilla, representante de la Embajada de México aquí en Venezuela, el Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral, el General de División James Solís, al igual que la Viceministra de Gestión de Riesgos, el Comandante Teniente Colón Carlos Delgado, el Comandante de esta aeronave C-130, que parte en los próximos minutos rumbo a México, a apoyar a nuestro hermano México con esta ayuda humanitaria, igualmente representante de la Cancillería, y el funcionario Joel León, quien sale como jefe de misión. Estamos enviando seis expertos en análisis de estructura colapsada de nuestra protección civil para apoyar a nuestros hermanos de México. El pasado 19 de septiembre, el hermano país de México sufrió un sismo de 7.1, que lamentablemente trajo más de 300 personas fallecidas, más de 100 personas desaparecidas, y desde aquí nos unimos al dolor y al pesar de la familia mexicana, todo el pueblo de Venezuela, nuestro apoyo, nuestra solidaridad en nombre del gobierno que dirige el Presidente de la República, Nicolás Maduro, así como también el pasado 7 de septiembre también ocurrió un sismo de 8.4 de la escala de Richter, y hoy en horas de la mañana también ocurrió un sismo de 6.1. Por eso pues que hemos mantenido la coordinación con las autoridades mexicanas para brindar el apoyo que requieran en el marco de la solidaridad que caracteriza a nuestro gobierno, a nuestro pueblo. Estamos enviando 10.4 toneladas de insumos como ayuda humanitaria, colchones, colchonetas, alimentos no perecederos, estamos enviando también plantas eléctricas, estamos enviando frazadas, motosierras, así como también carpas de 20 plazas, de 40 plazas, para apoyar de acuerdo a los requerimientos enviados por las autoridades mexicanas, y así como también mantener comunicación y un puente aéreo de todo aquel apoyo que necesiten de nuestro gobierno. También queremos informar que estamos enviando esta patrulla de 6 hombres de protección civil que son especialistas en estructuras colapsadas, y que van a apoyar a nuestro hermano país de México, en donde tienen más de 38 edificios con estructuras colapsadas, y se va a incorporar al apoyo que requieren las autoridades mexicanas. También lleva un equipo especial de equipo analógico TPL, que sirve para la detección de sonidos por medio de sensores analógicos, y un equipo digital para la localización de personas atrapadas en medio de sonidos sensores geofónicos, para la búsqueda de personas en sitios complejos. También lleva unas cámaras especiales de fibra óptica para verificación de sonidos en áreas confinadas. Esto forma parte de nuestro apoyo en el marco de la solidaridad que caracteriza a nuestro pueblo, a nuestro gobierno, y que en el día de hoy sale este avión de nuestra querida aviación militar bolivariana rumbo a México. Ocho horas de viaje para brindar nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Es por eso que desde aquí brindamos todo nuestro apoyo a nuestro hermano México, que nos une una tradición, una gran historia, una cultura, pueblos hermanos de larga data. Y es por eso que el día de hoy estamos reflejando como pueblos hermanos la solidaridad. Ministra, llévenle nuestros saludos a las autoridades mexicanas y que nos ponemos en nombre nuestro presidente Nicolás Maduro a la orden para articular cualquier apoyo extraordinario que requieran y nos ponemos a disposición del Estado de México.